y bueno pues amigos el día de hoy voy a estar mostrando cómo estaría funcionando el nuevo sistema de dominio para poder obtener armas totalmente gratis que de hecho esto lo podemos visualizar actualmente dentro del servidor avanzado y para ello tendríamos que ir al apartado de armas en el apartado de armas nos muestran esta nueva interfaz que llevaría por nombre dominio y es que al momento de darle clic nos estaría redirigiendo rápidamente a este apartado el cual por cierto para las personas que se pregunten cómo es que estaría funcionando este nuevo apartado pues simplemente tendrías que estar jugando con la m4a1 en la cual ustedes tendrían que estar dando tanto disparos a la cabeza como también eliminar algunos enemigos y tener que realizar daño con esta arma no importa si no tienen skin de armas ustedes simplemente tienen que estar utilizando esta arma al momento de estar finalizando su partida efectivamente tendríamos un pequeño porcentaje que vamos a ir subiendo cada partida que estemos finalizando que de hecho para prueba de ello por ejemplo en este momento no tengo nada de la bueno tengo un 55% de la xm8 que de hecho vamos a ir a encontrar una partida una xm8 y les voy a estar mostrando que ya no estaría en un 55.56% ya que vamos a estar utilizando esta arma actualmente no tengo ningún skin como van a poder visualizar así que vamos a ir una partida rápidamente por aquí y bueno ya por aquí tenemos al último enemigo que lo vamos a eliminar rápidamente y vamos a poder visualizar que me acabo de realizar un total de 14 kills con la xm8 y vamos a ir a visualizar rápidamente bueno también me he hecho un total de 1689 de daño vamos a ir a visualizar cuánto sería el porcentaje que nos estarían subiendo recordemos que actualmente tenía un total del 55.54% si no me estoy equivocando y van a poder visualizar que ya acabamos de llenar la barrita y junto con ello creo que ya podríamos estar reclamando este xm8 por 30 días consecutivos claro está porque lamentablemente tendríamos que ir acumulando vamos a ir rápidamente a dominio y vamos a irnos a la xm8 que estaría por aquí efectivamente ya tenemos nuestra primera skin por 30 días consecutivos vamos a seleccionar y efectivamente ya nos la acaban de dar sin embargo aquí hay que resaltar un punto muy importante y es que para poder ir subiendo este porcentaje sólo estaría aplicando para el modo juego battle royal clásico clasificatoria o ya sea duelo de escuadra lamentablemente no estaría aplicando si está jugando lobo solitario sin embargo por ahí ya les paso notificar cómo es que estaría funcionando este nuevo sistema de dominio que de hecho ya regresando con el tema principal para las personas que se pregunten si estas skin de armas para la próxima actualización estarían llevando tributos o no estarían llevando tributos actualmente ya les tengo esa información rápidamente por aquí les paso a mostrar la m10-14 veneno letal que si amigos lamentablemente no va a tener atributos como van a poder visualizarlo por ahí al igual de ello vamos a tener una m18-87 veneno letal que tampoco tendría tributos hasta el momento que me encuentro grabando este vídeo estas skin de armas que están visualizando como la mag 7 veneno letal tampoco va a llevar a tributos y junto con ello tenemos la spaz 12 que también viene con la misma temática de veneno letal y si amigos una vez más les paso a mencionar que no estarían llevando tributos la mp40 también no tendría tributos de hecho no tengo la menor idea de por qué garena freefair nos estaría implementando este nuevo sistema de dominios para poder obtener estas skins si lamentablemente no llevaría tributos como van a poder visualizar tenemos una p90 con esta misma temática y tampoco lleva tributos cae mencionar que claro está que hasta el momento que me encuentro grabando este vídeo todavía no ha llegado a la nueva actualización es por ello que tal vez no nos muestran los atributos así que también vamos a estar a la espera de que garena freefair esté implementando la nueva actualización para poder visualizar si realmente tendrían atributos o no tendrían atributos ya que como les acabo de mencionar actualmente en el momento que me encuentro grabando este vídeo estas skins de armas no llevan atributos ni para nuestra región ni para ninguna otra región ya que en otras regiones ya se estuvo encontrando dentro de la tienda del juego una de ellas y lamentablemente no se ha podido visualizar sus atributos como van a poder visualizar tenemos una scar que tampoco tiene atributos junto con ello tenemos la xm8 con la misma temática y tampoco no nos muestra atributos al igual de ello tenemos la fama que por cierto prácticamente garena freefair nos va a estar trayendo todas las armas con esta misma skin de veneno letal aunque lamentablemente como ya les acabo de mencionar no tendría sentido de que garena freefair nos esté implementando esta temática para poder obtener estas skins de armas totalmente gratis si no tienen atributos así que vamos a estar a la espera de que garena freefair nos esté liberando más información ya que dentro de los archivos del juego nuestro amigo santimendes pudo encontrar todas estas skins de armas de veneno letal y lamentablemente hasta el momento no hemos podido visualizar atributos así que estaremos a la expectativa de que efectivamente existen trayendo atributos porque lamentablemente pues sería una completa estafa tener que realizar todas esas misiones o tener que haber implementado el sistema de dominio para simplemente obtener pues estas skins de armas sin atributos no lo vería tan lógico realmente que esté implementando ello sin embargo por aquí les paso a notificar de que hasta el momento que me encuentro grabando este vídeo estas skins de armas actualmente no llevan atributos para ninguna región ya sea para nuestra región de sudamérica de eeuu o ya sea de cualquier otra región como indonesia europea o ya sea otras regiones que ustedes mismos conozcan hasta el momento no se encontraba atributos al igual de ello por cierto darle los gritos correspondientes a nuestro amigo santimendes ya que nos ha pasado estos pequeños clics para que ustedes puedan visualizar cada una de las armas que van a tener este skin de veneno letal prácticamente todas las armas que actualmente tenemos dentro del juego van a tener este skin totalmente gratis de hecho por ahí tenemos la m82b que sería una barre que también va a estar llegando con esta temática la verdad en lo personal pues no me gustó tampoco demasiado la skin pero por ahí van a poder visualizar estos diseños y junto con ellos recordarles una vez más para poder obtener estas skins de armas obligatoriamente ustedes tendrían que estar utilizándolas ya sea para realizar daño ya sea para eliminar enemigos o ya sea que tengas que dar tiros a la cabeza como van a poder visualizar tenemos todas las armas que actualmente tenemos dentro del juego con la misma skin la verdad en lo personal pues no pensé que arena free fire nos implementaría algo como ello sin embargo pues esto ya se tiene contemplado para la próxima actualización me gustaría que me hagan saber ustedes en los punterios que opinan de que si estas skins de armas si llegan para la próxima actualización sin atributos dentro del nuevo sistema que se va a estar implementando y que llevaría por nombre dominio me gustaría que me hagan saber ustedes son los punterios que opinan acerca de ello de que efectivamente estén llegando estas skins de armas y al final pues no tengan atributos la verdad pues no lo vería nada lógico pero por aquí les traigo la información de forma anticipada que hasta el momento no se han encontrado dentro de los archivos del juego atributos de estas armas que por cierto por aquí hay que tomar otro punto muy importante y es que vamos a tener la llegada de un skin de cuchillo también para que vayan tomando en cuenta de que no simplemente las armas de fuego sino que las armas de mano también van a tener su skin y junto con ello van a poder visualizar otras skins de armas que actualmente tenemos dentro del juego lo único que no he podido visualizar ha sido tanto un bate un machete como una katana que no tienen este skin sin embargo lo que si vamos a poder visualizar sería la ballesta que también va a llegar con esta misma skin recordarles que actualmente ya tenemos una ballesta con skin que lamentablemente no lleva atributos sin embargo por aquí les traigo esta información y bueno pues amigos si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like ¡Suscríbete al canal!